Bueno, porque la conozco y tengo buena onda, no hizo, de verdad, no hizo entrevistas a nadie nunca Y bueno, estuvimos charlando con ella, que ahora en un ratito va a hacer un show con la de Lacroix Van a pasar música juntos, va a cantar como unos temitas Y ella es la señorita, la hit del momento, es una grosa de verdad ¡Vecino! Son de seguidores, la señorita de la verdad ¿Quién es? ¿Quién es? La señorita Candelaria Tine ¡Vamos, Cande! Muy bien La onda que tiene Cande La vamos a tener Perdón, perdón, perdón Estoy ahí con Cande Sí No, me gusta esto Saba, Anto Es verdad, bueno, Cande tiene toda la onda Yo también tengo una relación más por las redes sociales Pero lo cierto es que no da notas Cande Y hoy va a tocar con Ale ahí en el show Y está buenísimo tener una nota con ella Y sé que, bueno, Anto, Saba, vos me podrás decir Está todo el día con esa familia ¡Me encanta! Sí No, bueno, no quiero decir dar información que no me... No, bueno, no quiero decir dar información que no me...